A esta hora, 8 de la mañana, 6 minutos, continuamos con más información en Arriba Bogotá. Información de movilidad desde el sector de Ayuelos con Andrés Contento. En ese punto de la ciudad, ¿cómo marcha el tráfico? Y también hablemos de esa restricción, de esa medida del cinturón de seguridad, Andrés. Así es, nos encontramos en este momento en el occidente de la ciudad, hablando de temas de seguridad, el Ministerio de Transporte dio a conocer la semana pasada que a partir del año 2013, todos los vehículos en Colombia tienen que tener airbags frontales, laterales y además de los cinturones de seguridad que se usan en la parte de adelante, pues también los deben utilizar en la parte trasera. Nos acompaña a esta hora el ingeniero Freddy Montenegro del Centro de Experimentación y Seguridad Vial. Bueno, usted está ahí muy seguro y muy juicioso con el cinturón trasero. ¿Por qué utilizarlo? Y no desde el 2013, desde ya, ingeniero. Es un elemento de vida. Utilizar el cinturón lo que asegura es que en el evento de una colisión las personas no van a salir proyectadas hacia adelante. En el asiento trasero es muy importante, la gente no ha sensibilizado la razón de tenerlo. Si no lo hace por su propio cuidado, es un acto también de respeto con las personas que van adelante. Porque una persona suelta en la parte trasera, que puede generar lesiones a quienes van adelante con su cinturón colocado. Hay personas que creen que la silla de adelante produce un efecto amortiguador y digamos sería útil en caso de un accidente. ¿Eso es verdad o no? No, lo único que está diseñado dentro del vehículo como elemento de protección para cada uno de los pasajeros es el cinturón de seguridad. La posición del asiento diríamos que es relevante en el momento de una colisión. Ingeniero, en el caso de los niños, que hay que cuidarles por supuesto la vida y no pueden ir en la parte de adelante, ¿cómo sería el uso del cinturón de seguridad? Claro, los niños también deben ir en el asiento trasero, deben utilizar su cinturón de seguridad. En el caso de los niños menores, niños de ocho años y menos edad, deben llevar su silla y la silla bien anclada al vehículo. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Es información entonces en materia de seguridad vial desde este punto justo al frente del centro comercial Ayuelos, donde las autoridades se mantienen en este momento informándole a las personas que a partir de mañana rota el pico y placa, uno, dos, tres y cuatro para los vehículos que tienen la restricción hoy y se repite mañana esta restricción. El comparendo le vale 267 mil ochocientos pesos, tenga en cuenta esta información para que no lo vaya a coger el pico y placa y también para que en caso de un accidente, pues proteja su vida y la de sus seres queridos. Más adelante volvemos con más en Arriba Bogotá. Muchas gracias, Andrés.